Todos estaremos de acuerdo en que la historia la escriben los vencedores y siempre escuchamos la versión de la derrota de Lucifer, pero nunca escuchamos la versión de Lucifer, que es lo que haremos el día de hoy. Tendremos la historia de Lucifer contada por Lucifer. Recuerda que si te gusta este contenido puedes dejar tu like, compartir y comentar. Quiero saber tu opinión al respecto. Y recuerda que haciéndote miembro VIP obtienes contenido adicional. Y sin más que decir, comencemos. Sé que me conoces, pero no conoces mi historia. Así que ven, siéntate a la luz de la fogata y escúchame. Se han contado miles de historias acerca de mí. Hay cientos de relatos de mi caída y de mi misión en el infierno, y de los castigos que me impuso aquel que ustedes llaman Dios. Pero ¿alguna vez se han preguntado por qué el ángel más bello, más poderoso, el consentido de la creación, arriesga todo para enfrentar al poder supremo del universo? La versión que ustedes conocen, dicen que por ambición. Muchas personas piensan que por maldad o por sed de poder. ¿Ustedes creen que cientos de ángeles probos y buenos desafiarían todo por razones tan mundanas? La historia tiene mucho más que contar que solo una traición, más que una rebelión, más que un ángel malo y un dios bueno. Pero en el cielo, igual que en la tierra, la historia la cuentan los vencedores. Hoy les contaré la verdadera historia de lo divino, en la cual no pretendo limpiar mi nombre, sino para dejar claro que la maldad y la bondad dependen del lado que estés cuando un evento sucede. La historia de Dios y los ángeles no es nueva, al menos no tan nueva como la de los humanos. Este universo no es el primero que se creó. En sí, estamos en el séptimo universo creado, y se han creado 33 generaciones de seres pensantes adoradores del Creador. Sí, así como ustedes, que solo fueron creados para enaltecer el ego del ser más poderoso del universo. Durante un tiempo inimaginable para ustedes, el Creador ha estado creando y destruyendo universos. Ha creado razas y seres para pasar el tiempo y probar su poder. Pero no sean tan duros. ¿Qué harían ustedes si su poder fuera ilimitado? ¿Qué harían si bastara con tan solo pensar en algo para que se hiciera realidad? ¿Qué harían si se crearan un juguete que no les costara nada, y poco después les aburriera y supieran que con tan solo imaginarlo, pudieran crear uno cien veces mejor en un suspiro? ¿Qué harían si estuvieran seguros de que sin importar sus acciones, no existiera nadie capaz de castigarte o criticar tus acciones, además de no tener que responsabilizarte de lo que hicieras? ¿Qué harías si no existiera ser en la existencia capaz de criticar tus obras, o cuando menos implorarte que reflexionaras para que no lo hicieras? Bueno, así es Dios. Tiene ese poder. No existe nadie que pueda opinar sobre sus decisiones. Durante toda la eternidad hemos visto a este ser crear y destruir vida. Eso pasó muchas veces, y a nosotros, como ángeles, que cuidábamos esas creaciones, era muy duro ver cómo destruían a los seres con los que convivíamos y cuidábamos a cada momento. Y después de siglos de cuidarlos y guiarlos, eran borrados de la existencia de un solo plomazo por un capricho divino. Después de muchas aniquilaciones, los ángeles pedimos a Dios que ya no creara seres porque era doloroso ver cómo eran destruidos. Y Él nos dio la razón, en parte, y nos sugirió crear unos últimos seres a los cuales no destruiría jamás, y que sería un regalo para nosotros. Que de ser necesario, crearía más, pero no destruiría otra creación. Como es bien sabido por ustedes, los ángeles somos mensajeros. Aunque en los últimos años se ha prohibido a los ángeles que visiten humanos en su totalidad. Antes de la rebelión, nosotros estábamos al lado de cada humano y los ayudábamos con sus dudas y problemas. Les comunicábamos lo que estaba bien y mal. Los guiábamos y cuidábamos de cada humano. Esto nos hizo muy cercanos a ellos. En particular yo, estuve al pendiente de un pueblo del Medio Oriente al cual cuidaba y guiaba. La creación era joven y cometían errores. No todo era perfección, pero en sí era algo normal. Era el desarrollo de una civilización. Muchos ángeles guiábamos a esta nueva creación. La realidad es que ustedes eran diferentes a las anteriores. Algo pasó en el proceso que los hacían más imperfectos, más frágiles, más viscerales. Esto los hacía que necesitaran más de los ángeles y de un guía. Esta fragilidad, en vez de molestar a los ángeles, generó una conexión con muchos de nosotros. Que aprendimos a querer y protegerlos para que lograran seguir adelante. Todo iba bien. Ustedes creaban civilizaciones, ciencia, conocimiento, pero también rebeldía. Esto ocasionó la ira del Creador y trató de eliminarlos varias veces, pero los ángeles no estuvimos dispuestos a permitirlo. En algunas ocasiones logramos disuadirlo, en algunas otras frustramos sus planes, y esto ocasionó la ira del Creador. Y en un punto, esta diferencia se volvió insostenible. Y un grupo de ángeles decidimos primero morir antes de permitir una extinción más. Job lideraba ese movimiento, y es que, aunque el poder de los ángeles es mucho, no se compara en nada con el poder de Dios. Pero también es ley divina y ley del Creador que ante el sacrificio viene la redención, y aún el poder de Dios tiene un solo límite. Cuando alguien se sacrifica, él no puede eliminar sus deseos. En la religión estuvimos primero yo, liderando la lucha. Lucifer, Semyaza, líder de los ángeles vigilantes en ese tiempo. Yecún, una entidad que me apoyó en mi lucha con ojos cerrados. Jezabel, un ángel que se enamoró de un ser humano, y que luchó porque no los mataran. Azazel, un ángel soldado que ayuda a los seres humanos a crear armas y guerras para poder luchar algún día por el poder de Dios. Aún estamos lejos, pero se podrá. Chamciel, el ángel que amaba el sol, y las culturas que la enaltecían. Tamiel, un vigilante de rango medio que no importaba sacrificar su vida a cambio de salvar a la creación actual. A Zahel, un vigilante de rango bajo que también fue un ángel caído. Y muchos otros, empezamos la lucha simbólica porque sabíamos que no venceríamos. Era un camino directo, al fin. Luchábamos contra ángeles muy poderosos y bendecidos con la fuerza de Dios. Fuerza que nosotros perdimos al rebelarnos. Pero esa conciencia de que era imposible que ganaríamos era lo que le daba sentido a nuestra lucha. La rebelión no duró mucho. Fuimos derrotados y enviados al infierno. Castigados por la eternidad. Pero ese sacrificio se convirtió en mártires por la conciencia de nuestra eminente derrota. Y en ser nosotros un sacrificio en nombre de la humanidad, ustedes quedaron protegidos por la eternidad. Nuestra expulsión al lugar más horrendo del universo por la eternidad le dio al humano la posibilidad de no ser destruido jamás. Pero aún con esto, no hemos ganado. De hecho, en algún momento nosotros seremos destruidos junto con toda la humanidad. El día del apocalipsis. Cada vez que un humano falla en su vida y deja de ser un ejemplo y un aporte para su raza, es castigado y enviado al infierno con nosotros. Es la forma de Dios de recordarnos que ustedes no valían la pena. Cada vez que un humano logra una vida promedio sin maldad, pero con una evolución, reencarna para una nueva oportunidad, para crear una vida ejemplar. Y si un humano logra una vida ejemplar y logra trascender en esta vida, impactando a los humanos, es enviado a una antesala del paraíso, donde esperan el desenlace de esta lucha. La rebelión la perderemos el día que los humanos dejen de creer que existe un demonio, un lucifer malvado que castiga a los pecadores, que deja de darle importancia a la evolución y al desarrollo de su raza. Ese día, la humanidad se habrá perdido y nosotros seremos eliminados de la existencia junto con la humanidad, quedando en el olvido. La lucha y la rebelión aún siguen, pero yo, lucifer, no puedo ganarla. Y en algún momento, cuando el último humano probó, muera o desaparezca, este universo se esfumará de la existencia.